Anoche, uno de mis hijos estaba saliendo a las diez y media de la noche con dos cervezas y la llave del auto, entonces iba a abrir la puerta y cuando va a salir, lo empujan dos personas enmascaradas, con unas bufanas en la cara y con gorros y demás, y lo tiran al piso y le ponen un arma en la espalda. Entonces él pegó un grito cuando cae, y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Me voy a asomar así. Tenía otro con un cuchillo, que agarró la empleada con un cuchillo y después me agarró con otro cuchillo a mí. Y le pregunto a Marti, ¿vos estás bien? Y me dice, no me mire, no me mire. Y yo digo, no, yo no te voy a mirar. Digo, solamente, ¿qué le pasó al nene? No, no, dice mi hijo, es la rodilla, que tiene la rodilla operada, y al caer este le giró la rodilla. Y bueno, se la operaron justo ahora varias veces y estaba dolorido. Pero me dijo, estoy bien. Bueno, ¿qué quieren? Plata, 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 lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo hacemos, no me acuerdo qué me decía. Y yo le digo, bueno, tranquilo chicos, ¿quieren plata? Tienen plata. Porque digo, tengo la cartera, digo que tengo el alquiler que iba a pagar hoy, tengo el gas, tengo el colegio del nene, tengo la obra social, que jamás tengo ese dinero en la cartera, pero hoy fui a pagar. Yo estoy muy engripada, tenía mucha fiebre, lleno de gente el banco, y dije, bueno, listo, lo pago mañana. Entonces digo, tengo la cartera. No, pero queremos plata, 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 le digo, y la tengo la plata, te la doy, pero acá agarro la cartera. Entonces voy a agarrar la cartera, y siempre con el cuchillo, tomo la cartera, y se sienten, porque adentro estaban el resto de los integrantes de la familia, que nunca se enteraron de lo que nos estaba pasando nosotros tres. Entonces, este muchacho, cuando vio la cartera, le digo, mira, acá está el dinero que yo tenía que hoy pagar las cosas. Dice, bueno, bueno, y quiero más plata, quiero más plata, digo, ahí tenés más plata. A mi hijo le sacó la cartera, que tenía dinero también, pero dijo que era poco, que quería más. Digo, bueno, fíjate, o sea, llévate lo que quieras. Y vio arriba de la barra cosas, y estaba muy apurado, el otro le gritaba, y los vamos a hacer boletas, los vamos a hacer boletas, y yo le dije, quédate tranquilo, no nos hagas boletas, digo, ¿qué más querés? Yo sostengo, doy neurología, doy emociones, entonces yo digo, si la otra persona está alterada, y realmente ellos estaban asustados, más asustados que nosotros, si todos guardábamos la calma, que aparte lo digo siempre, no solamente se lo digo a mis alumnos, lo digo en todos los lugares donde hablo, sino que también se lo digo en mi casa. Digo, el otro está más asustado, yo creo que ellos también estaban en una situación difícil. Es más, cuando mi hijo estaba así con la rodilla, el propio muchacho que lo estaba amenazando con el cuchillo, con el arma, cuando yo le dije, por favor, les doy la plata, pero está operado, no le hagan mierda a la rodilla. Yo dije, lo van a caer a trompadas. No, el señor o el muchacho lo ayudó a levantarse, después me cuenta mi hijo.